Además de su labor como presentadora, Ingrid Coronado también ha incursionado en la actuación en telenovelas y programas de comedia. Su sentido de la moda y sus atuendos han sido parte de su imagen pública, generando impacto y siendo referente en el ámbito del estilo y la moda en vivo. A continuación veremos las imágenes de estos hermosos vestidos de Ingrid Coronado.